Bueno, ¿qué está pasando? A ver, de entrada vamos al detalle de la noticia. ¿Qué sucedió? ¿Qué ha sido tan escandaloso como para que el alto al fuego ya se rompa totalmente? La posibilidad del alto al fuego. Israel habría disparado a una multitud de palestinos en Gaza, en la cual al menos 104 perdieron la vida. O sea, sí, estaban ahí la multitud, estaban pidiendo comida, estaban buscando comida, según lo que se sabe, y pues dispararon. Eliminaron a 104 personas desarmadas, ¿no? Y el gobierno israelí reconoció que, en efecto, reconoció que sus militares dispararon contra palestinos desarmados tras considerarlos una potencial amenaza. Les dieron miedo, vieron el grupo de gente que venía, que estaban pidiendo ayuda, que estaban pidiendo comida, y estos se agarraron, pues disparando, y ya son 104 en un incidente, por decirlo así, ¿no? Trágico, obviamente. Dice, durante las primeras horas del día de hoy jueves, la Autoridad de Salud de Franja de Gaza informó que un grupo de soldados israelíes atacaron a una multitud de civiles palestinos. Estos estaban intentando conseguir productos de comida que se encontraban en los camiones de ayuda humanitaria que habían llegado a la calle de Al-Rasid de la región. Por medio de un comunicado, dice, los funcionarios de los pocos hospitales que siguen en funcionamiento contabilizaron más de 100 personas sin vida y 700 heridos. Al final quedaron en 104 personas que fallecieron, 700 heridos. O sea, pues ahí habría algunas miles de personas y empezaron a disparar, disparar, disparar. Esto, bueno, pues ha habido muchísimas reacciones al respecto. Este es hay una imagen aérea en la que se alcanza a ver la cantidad de gente que estaba en la zona y al parecer, pues se ponen nerviosos ahí los soldados. Pero esto nos da un poquito la idea de cómo estaba la situación. Era un grupo de personas muy grande. Estaban pidiendo ayudas, estaban juntando cada vez más, cada vez más, cada vez más. Y de repente, pues la situación pasa a lo trágico. Empiezan a ir los disparos, empieza el corredero, se abren todos hacia diferentes puntos. Pero en ese momento, pues hay 104 personas que pierden la vida en unos cuantos minutos. Un tema, pues obviamente, muy delicado. Y bueno, pues el ministro de Defensa israelí asegura que... Bueno, todo esto no es una reacción. Esto es otro tema. Ahorita lo comentamos. Joe Biden, presidente de Estados Unidos, asegura que es muy poco probable que comience un alto al fuego entre Israel y Jamás. Básicamente por lo que acaba de pasar, ¿verdad? ¿Y qué ha dicho Jamás a esto? Pues Jamás dice que rompe todas las negociaciones con Israel tras esta situación. Dice simplemente no habrá tregua. Esto, estos disparos a los cientos de Gazatís que están ahora mismo denunciando en la oficina de los mismos de Jamás que tienen ahí en Gaza. Dice un funcionario que jamás aseguró que no va a negociar el intercambio de prisioneros ni una tregua ante esta situación. Fueron 104 personas quedaron sin vida, 760 están heridos ante este ataque que pues básicamente rompe todo el trabajo que se hizo y que si Blinken viajó y que si se fueron a Egipto y que se fueron a Arabia Saudita y que si fueron a Qatar y que si fueron a Israel obviamente hablar con Netanyahu y todos esos movimientos, todos esos búsquedas de llevar la paz un poquito, un alto al fuego al menos, pues hizo que este evento simplemente rompa esa posibilidad. Eso es lo que se sabe hasta el momento. Se sabe que el conflicto continúa, que había, hay células de Gaza, de Jamás todavía en Gaza, que ha habido ataques de Jamás. El día de ayer hubo un ataque de Jamás desde el norte, desde el Líbano. Jamás pues está en el sur, en Gaza, pero ellos reivindicaron un ataque, los de Jamás, que hicieron en el norte, en el Líbano. Con los de, o sea, vamos, se suponía que era Hezbollah, ese ataque específico, dijeron de Jamás, no, ese ataque en específico, o sea, vamos, reconocieron ese ataque, lo reivindicaron, muestra que pues está todavía lejos de acabarse esta situación. Obviamente este pues está haciendo esta denuncia, el ejército israelí reconoce que se hizo esto, no esto que estamos comentando, este incidente, vamos a llamarlo, que aparentemente se habrían puesto nerviosos y pues así nada más empezaron a disparar. La situación es que pues es un tema en el que rompen negociaciones. Ya se ha anunciado esto, ¿no? Esta parte de esto, pues también ha habido algunos bombardeos, los ataques continúan. El Ministerio de Salud de Gaza aseguró que ya se suman 30 mil personas en Palestina, en Gaza específicamente, que han perdido la vida, la vida en estos meses, desde el 7 de octubre hasta la fecha. Y bueno, pues este evento en particular posiblemente se va a tomar como pues el fin de toda negociación, por lo menos en un buen tiempo. La verdad es que está complicado. Por otro lado, pues hay una reacción muy curiosa de parte de este señor de Joab Galante. Él es el ministro de defensa de Israel. Vamos a ver lo que ha comentado, porque llama la atención este señor. Dice el ministro de defensa de Israel asegura que los ultraortodoxos tendrán que servir al ejército. Este ahora dudo que lo vayan a hacer, la verdad. Pero bueno, dice el ministro de defensa que a todos los miembros del gobierno que apoyen la propuesta de reforma para que los judíos ultraortodoxos también hagan el servicio militar obligatorio, es algo que está en la mesa. Dice llevar juntos la carga del servicio militar ha sido un desafío nacional desde hace 75 años. Y dice, bueno, pues que estas este grupo, que por cierto, no quiere hacer el servicio militar, que está en contra de muchas posiciones de Netanyahu. Ahora los quieren llevar a que este pues también hagan el servicio militar. Y en todo caso, pues que entren a la guerra si es necesario. Un tema que ya está generando controversias dentro de la comunidad judía, sobre todo ortodoxa. Obviamente no. Pues bueno, ahí está el tema. Veremos posiblemente más reacciones durante el día. Ya este pues bueno, los medios internacionales han estado comentando sobre esta situación, sobre lo que está pasando en este en este caso en específico, en este incidente no que llaman ellos y que pues sucedió exactamente en la zona de ayuda. O sea, es la zona pues donde está la gente civil, donde están las familias, donde están los niños. De momento no hay claridad exactamente este pues de cuántos son niños, cuántos son mujeres, cuántos son hombres. Todo ese tema pues ya se va a decir seguramente más adelante, ¿no? Vamos a otro tema importante. Bueno, vamos a otros asuntos también importantes porque, bueno, pues hay otros hay otros temas, ¿no? También interesantes. Si se acuerdan de ayer, estábamos platicando de lo que está pasando en Chad, un potencial de golpe de estado, pues el día de hoy se reporta que pues uno de los líderes opositores le habrían quitado la vida. Estamos hablando de Yaya Dilo. Este es el líder de la oposición de Chad que le habrían quitado la vida en estos tiroteos que hubo el día de ayer. Este es un crítico del militar, crítico del líder militar de Chad, Mamat Devi. Y habría perdido la vida en este que creían que era un intento de golpe de estado. Pues resultó que al parecer querían liberar a ciertos opositores que tenían resguardadas autoridades de Chad. Y entre estos jaloneos, pues pierde la vida este destacado líder que pues dicen podría haber reacciones también pronto ante esta situación. Los disturbios que se han estado dando se producen tras el anuncio de las elecciones presidenciales que se van a celebrar el 6 de mayo. Estas elecciones tienen como objetivo devolver al país, dicen el régimen constitucional que han perdido. Y entonces pues los partidos, algunos por lo menos están en descontento y han intentado hacer movimientos incluso pues violentos ahí en Chad. Por eso el problema, pero de momento no hubo golpe de estado. O sea, no al parecer la intención más bien era de liberar a estos opositores. Las autoridades aseguran que otras 12 personas también perdieron la vida el día de ayer en el tiroteo. También pues parte de todo este jaloneo que hubo, las redes de telefonía móvil, el internet han estado caídas desde el día de ayer. Al parecer pues también era parte de la intención, ¿verdad? Romper con las redes, romper con las comunicaciones, no se sabe por quién. Eso sí, no me queda por lo menos a mí claro. Vámonos a otro asunto. Vámonos a otro asunto.